En el año 2015, el Real Sporting de Gijón logró un ascenso histórico al finalizar la temporada con tan solo dos derrotas en su casillero. Además, la imposibilidad de realizar incorporaciones a su plantilla obligó a que buena parte de esta estuviese conformada por jugadores procedentes del equipo filial, ofreciendo un rendimiento tan alto como inesperado y demostrando que el éxito está en la base, en la auténtica base. ¡Curiosamente, los orígenes del fútbol no nacieron en sintético ni en la mejor de las mejores! Esto no empezó en división de honor, esto empezó abajo del todo. No hizo falta estar en todos los equipos del Sporting para llegar a jugar. Precisamente yo creo que es un ejemplo el mío, por ejemplo el de Luis Enrique, que no hace falta pasar por todas las categorías del Sporting para llegar al primer equipo. Yo creo que están en equipos de barrio, como en este caso la Braña y estudiantes, aprendes tanto más y es un escaparate y un trampolín para poder llegar al fútbol profesional. ¡Curiosamente, los orígenes del fútbol profesional! ¡Curiosamente, los orígenes del fútbol profesional! El objetivo del fútbol base, bajo mi punto de vista, debe de estar basado en la diversión. En la base del fútbol es donde deben estar los grandes jugadores, las grandes figuras, gente que lo ha sido todo en el fútbol, para poder aprender a estos chavales. Porque yo creo que cuando hablan de escuelas de fútbol, a la escuela se va a aprender, no se va a competir. Aprender a jugar al fútbol, que se divierta jugando al fútbol, pero sobre todo hay que formarle. Y creo que los entrenadores debemos de empezar primero a ser formadores y después entrenadores. Bueno, el objetivo del fútbol base que tenemos es que los chavales que hagan deporte y que lo pasen lo mejor posible y que se dejen de andar por el barrio ahí sin hacer nada. Ese es el principal objetivo. Los resultados nos importan muy poco. El objetivo siempre tiene que ser formar. Formar en el sentido de educar, de preparar. De que tanto en el aspecto humano como en el futbolístico, cada año tengan más herramientas para disfrutar de un juego, disfrutar de la vida y disfrutar en convivencia, en sociedad, que es al final lo que les prepara el fútbol. Conseguir que los jugadores, los chavales, los críos vayan aprendiendo conceptos de lo que es el fútbol, de lo que es la convivencia en un vestuario, de las formas, de los comportamientos. Para mí es lo que significa unos valores humanos, unos valores de saber sacrificarse, sacrificio, de compañerismo y esos valores que a veces en la calle no se encuentran. Bueno, pues se deben de encontrar en el fútbol base como tal. Entonces principalmente es que se diviertan haciendo deporte, que cojan el hábito de una forma saludable, que cojan el hábito deportivo para que, bueno, pues eso de cara al día de mañana es lo que se van a llevar. Que cojan el hábito de ir a entrenar, que tengan el hábito de la puntualidad, de la ropa e ir educándoles en lo que es formar parte de un colectivo. Bueno, el objetivo del fútbol base era de sacar que los jugajes se diviertan y que tengan unas instalaciones en condiciones para que puedan hacer unas actividades que es lo más que haga en una ciudad o lo que sea. O sea, aparte de implicarte en un equipo con todo lo que significa, conviviendo con otros como tú y con una disciplina de un entrenador que lógicamente te va a ayudar a otras cosas a tal, o sea, es la formación como persona. Bueno, pues el objetivo del fútbol base yo creo que es formar futbolistas, hay que enseñar valores no solo futbolísticos sino humanos. Que es el sacrificio, es la constancia, el compañerismo, todo eso luego genera amistad, que bueno, que en muchos casos los jóvenes futbolistas no lo consiguen llegar a una etapa profesional, pero puedes generar ahí y sacar una amistad muy bonita para toda la vida y creo que en esa línea tiene que ir el desarrollo del fútbol base, el desarrollo del niño y creo que lo más importante es que los niños cojan los valores del deporte y en este caso del fútbol. El fútbol es pasión, uno no se convierte en entrenador, yo creo que uno ya nace, o por lo menos en mi caso siempre recuerdo las pachanguitas del recreo del cole, cogías a los 4 o 6 peores, los colocabas como tú creías, ya a tu gusto y les ganabas a los mejores, ese era el reto. Bueno, supongo que alguien decide hacerse entrenador porque le gusta mucho el deporte, en concreto el fútbol, y después de practicarlo busca una manera de seguir en contacto con el deporte. Bueno, para llevar muchas horas en un club y estar todos los días, lo que nos lleva allí, una afición, vamos, que es innata, que cualquier día cansaremos porque son muchos años ya, pero cuatro chiflados que estamos en el fútbol base, porque de otra manera no se entiende. Yo creo que sí, que merece la pena, y sobre todo una persona como yo, que el fútbol es, vamos, su vida. Entiendo que la formación que recibí a través del deporte, y en este caso a través del fútbol, fue fundamental para el desarrollo como persona, y creo que sí, que merece mucho la pena. Esto, de alguna manera, a algunos, lo que nos llena es de un orgullo espiritualmente, totalmente sin nada a cambio, al contrario. Lo que ocurre es que, bueno, entendemos que estos deportes, de abajo, los clubes de abajo, como no sean por personas alturistas, y con ilusión y con ganas, no tenemos nada que hacer. A mí lo que me lleva de ser, o de haber pasado de ser futbolista, que todavía sigo pensando como futbolista muchas veces, a ser entrenador, es la pasión por el fútbol. Bueno, ser presidente de un club o esto no sé si merecerá la pena. En el caso mío, yo empecé a jugar a los siete años, anduve por ahí pegando patadas hasta los 35, luego unos pinitos en el fútbol sala, y al final, pues, se van empezando los críos tuyos a jugar, te vas metiendo, y bueno, un poquitín van por ahí los tiros, el que lo que otros hicieron primero por ti, pues ahora lo hagas tú por los demás, ¿no? De que la gente pueda disfrutar, y porque te gusta el mundillo, fundamentalmente. El juego de la calle últimamente, pues, se está perdiendo, no se ha jugado al fútbol como jugaba antiguamente, y yo creo que es una de las cosas que sí deberíamos de intentar volver a recuperar, porque es fundamental. Yo que soy de la Camocha, allí pasábamos horas y horas jugando en la calle, sin que te llegara ningún coche y te molestara. Lo que se habla del fútbol de la calle, importantísimo, que ahora no puede existir porque no hay posibilidad para ello. El nivel futbolístico ha bajado, el nivel futbolístico ha bajado, pues, claro, tenemos mejores instalaciones, pero el nivel futbolístico ha bajado. También es verdad que yo antes estaba todo el día jugando en la calle, ahora los niños tienen otras prioridades, ¿no? Son las máquinas, el teléfono móvil y todo eso. Que aquellos niños de aquella época, que no eran mejores técnicamente que los de hoy, pero mis equipos competían más y mejor, y competían porque, bueno, era luchar por luchar. Bueno, sí noto ahí una diferencia de que ahora en cuanto se les pone un poco difícil, ¡buah! ¡buah! Pero yo creo que incluso antiguamente había más ilusión que hay ahora para jugar al fútbol, ¿no? Si es porque en casa tienen la Playstation, porque tienen otros deportes a lo mejor a cubierto, ahora el fútbol es un poco, como digo yo, pasan más en el lado. Pues antes jugábamos mucho en la playa descalzos, no había ni gotas. Muchas veces no las tenías más que para los que te dejaba el club para jugar los fines de semana. Tenías que jugar con una herramienta peor, tenías que tener más sensibilidad en el pie porque la bota era peor. Yo creo que todo lo que sea mejorar la salud, la comodidad, la higiene, pues evidentemente son avances para los niños que ahora juegan al fútbol, pero siempre intentaría reflexionar a los formadores sobre la importancia de no darle valor tanto a la forma como al fondo. Yo creo que el fútbol ha cambiado mucho también, que antes había gente, no sé, más técnica que hay actualmente. Ahora todo se basa casi en la preparación física. Pero se ven partidos también muy bonitos. Pero yo creo que antes a lo mejor era más bonito porque se jugaba siempre con dos extremos, siempre había un delantero centro, siempre había muchos centros por las bandas, y yo creo que era más bonito que era el espectador. Yo creo que sí, que el fútbol ha evolucionado, ha cambiado. Hace 25 años entrenaba en campos de tierra, con vestuarios bastante malos, con duchas con agua fría, y ahora mismo los chicos lo tienen todo. Tienen botas de campo, tienen botas de pista, tienen medias, chubasquero, van todos equipados iguales. Mejor instalaciones, campos de hierba natural, de hierba sintética, las pistas polideportivos. Sí, eso sí ha evolucionado. Cuando empecé yo en el fútbol no nos podíamos ni luchar, ni instalaciones. Nos robábamos en los charcos que quedaban en los campos. Bueno, yo sí te digo que los entrenamientos que hacíamos los hacíamos alumbrados por los coches de los padres. A hoy, pues ya te puedes imaginar. Yo recuerdo entrenamientos en praos, era un prao normal, y con los coches de los padres iluminando el terreno en el que entrenábamos. Bueno, las mejoras de las instalaciones supone todo. O sea, la verdad y es que, bueno, yo me acuerdo hace muchos años, tragábamos arena, había que pintar los campos cada dos por tres, limpiar los vestuarios, segar el campo y todas esas cosas ya no existen. Entonces llega una comodidad. Y para los padres también, lógicamente, no llevar lo mismo arena y barro para casa que ir medio limpios. Llegaron unos campos sintéticos, al principio pues los mirábamos con reticencia, y quince años después o diez años después somos campeones del mundo. No es casualidad. Ese cambio fundamental que hubo cara a las instalaciones es el cambio fundamental cara al desarrollo deportivo, social y económico. Aunque, ¿qué opino de la mejora? Te lo digo, arbitrariamente. Y esto está claro. Y entonces dices, claro, se lo preguntas al presidente del DEBA, que es el que peor instalación tiene. Y te contesto claramente, hay unos favoritismos tremendos. A lo mejor debe de ser así, yo no lo comprendo. Pero desde el punto de vista de los niños del DEBA, yo digo, pero estos que son hijos de un dios menor. Porque si echamos números, pues un club que maneje 300, 400 jugadores, pues al final igual estamos hablando de 200, 300 mil euros de presupuesto. No estamos hablando de fútbol base. Estamos hablando de otra cosa y con otra dimensión. En febrero de 2015, la aparición de una ley presentada por el Ministerio de Empleo, que obliga a dar de alta en la seguridad social a todos los colaboradores de clubes deportivos, por pequeñas que sean sus remuneraciones, dio lugar a una jornada de huelga de todos los equipos asturianos no profesionales, desde Fútbol Sala hasta la Tercera División. Protestando así por una ley que podría resultar la estocada definitiva para muchos clubes. A dicha huelga se sumaron otras comunidades autónomas, con un total de más de 10.000 partidos suspendidos y 332.000 jugadores afectados. Estamos apañados con la ley de emprendedores, porque si cuatro tontos que estamos aquí trabajando desinteresadamente, pues encima que damos cuatro perros a gente que viene aquí a echar horas y paga ellos el autobús, y encima tenemos que los dar de alta en la seguridad social, pues esto sería ya el acabo. Que a los clubes no se les puede agravar con todo esto, ni hacernos a los presidentes o directivos responsables de lo que podría ser una empresa, porque evidentemente no estamos ahí para poner nuestro patrimonio, te hubiera curioso. Pero sin embargo, por otra parte, tampoco se puede tener o generar un montón de dinero B, no en el caso del DEBA, que es el club más modesto. A mí me parece una tontería, porque vamos a ver si los clubes ahora se ven muy mal para poder cumplir con los presupuestos y tal, si encima le añades, calculan que sería un 30% lo que aumentaría los presupuestos de los clubes, ¿de dónde lo vas a sacar? Si ahora para cuatro chapas en los clubes te pagan un año, el año siguiente ya no te pagan, entonces eso va a ir contra su... Claro, a última hora ¿quién lo va a pagar? Pues los padres, los chavales. Y si ahora pagan 100, 150 euros de cuota, pues al final van a tener que pagar a lo mejor el doble. Y el que quiera, y el que pueda, y el que no pueda, y el que no quiera, pues... Porque aquí los clubes nos sostenemos básicamente con las cuotas de los padres. Y hoy en día, según la situación económica como está, está muy difícil. De hecho, nos vemos negros para cobrar todas las cuotas, lógicamente, porque hay gente muy necesitada y primero ya comer que a jugar al fútbol, como les digo yo a ellos. Pero la solución, la solución lo tienen que aportar los políticos y la gente que tiene en su poder, el poder ayudar o no poder ayudar. Si no, el subir las cuotas es un atraso, porque lo que significaría sería que solo podrían jugar al fútbol la gente rica. Entonces, ¿qué es? ¿Que la gente que no puede pagar una cuota más alta, lo que sea, tiene que dejar de jugar al fútbol? Bueno, eso, yo para mí eso estaría muy bien para equipos grandes, que tengan unos buenos presupuestos y tal, y que puedan hacerlo. Pero si lo pones a un nivel como ya aquí, un equipo base pequeño, no se puede hacer, porque hundes el fuego base. Lo hundes porque no hay perros bastante para pagar a la gente, que tienes que pagarle para hacer todo esto. Y lo que me dedico ya a esto, ¿qué lo ves? A lavar la ropa, tenderla, ir colocándola, pintar el campo, limpiar los vestuarios, hacer taquillas. Lo bueno sería que la federación, por ejemplo, o cualquier otro, que se puyese más en el fútbol base. Porque el fin de cuentas es el fútbol base y el futuro. Si no hay fútbol base no salen jugadores, eso está claro, ¿no? Lo que lo puedes hacer es hundir el fútbol base, lo que tendrás que ir a ayudarlo. Pues te puedes imaginar, se nos supone un bache tremendo, que en un momento dado te lo regularicen tan estrictamente que te obliguen a asegurar a una persona que viene a ayudar, que te viene a ayudar a todo esto. Porque es que la misma palabra lo dice, ¿no? Somos sociedades deportivas básicas sin ánimo de lucro. Entonces si no hay un ánimo de lucro, esta ley yo la veo excesivamente estricta. Excesivamente estricta. La ley de emprendedores lo que me parece es que en algunos casos concretos sí que hay gente que vive del fútbol base, en el sentido que a lo mejor hay coordinadores que pueden ganar, bueno, pues si no una cantidad importante de dinero, sí que les podría servir para ganarte un poco la vida. Yo no sé si realmente esta gente conoce el fútbol base, conoce esa gente que está en los campos de fútbol, los que tienen hierba sintética ya no, pero los que tienen hierba natural quedan cuatro, quedan cuatro, los cuatro de siempre, que pintan, van a pintar con la maquinina de siempre el campo, intentan que los vestuarios estén limpios, intentan ayudar al club en todo lo que pueden, y si esa ley sale adelante, esos clubes desaparecen. Desaparecen todos porque no se puede mantener. Sería caso por caso, y hablando de remuneraciones ya importantes, en alguien que gana 200 o 300 euros, donde la mitad se te va en gasolina, en ver partidos por ahí, ya me dirás tú si te merece la pena. Date una vuelta por los clubes, mira a ver si esos clubes, o hasta dónde pueden tener subvenciones, o a ver cómo puedes solucionar para que alguien que tenga que limpiar el campo se tenga que quedar de alta en la seguridad social. La ley de emprendedores, opino que es una verdadera barbaridad. Hay una ley que está aprobada, de obligado cumplimiento, insisto, con lo cual entiendo que vamos a tener que pasar por el aro, todos, de momento. Siempre a la larga tienes que buscar una salida, soluciones no, salidas aún habrá que buscar. Es decir, que no hubiese necesidad de tener que justificar gastos que son de menor cuantía, pues era una compensación de 50 euros, de 60 euros, de 80 euros, de 100 euros. Eso debería de haber tratado esta ley y no lo trató, y yo creo que quedó un poco coja. Chavales que están entrenando, que a lo mejor porque te cobran 80 o 100 euros por entrenar, al estar asegurados, si estuviesen trabajando, en el supuesto caso de que quedas en el paro, no les dan el paro, porque están asegurados por eso, o sea que perjudica a todo el mundo. La solución, voy a buscar una forma de voluntariado, si yo quiero colaborar gratuitamente, si no hay tal, ¿por qué tiene que pagar el club por mí? Para nada. Suavizar un poco la ley. Es cierto que hay gente que está ganando dinero, dinero importante, pero esa es una minoría que no se está teniendo, que no es el reflejo. Entonces, bueno, yo creo que hay que regular, pero lo que creo también es que hay que adaptar la normativa vigente de seguridad social y de contratos de trabajo y de todo a lo que es el fútbol base o el deporte base, porque esto afecta también al resto de deportes. Es una opinión particular, pero creo que nunca se debió de levantar. Creo que habría que haber llegado hasta el ocaso, hasta el fondo, porque era la oportunidad directa que teníamos de cambiar la ley. Es el momento, es ahora o nunca. Ojalá se pueda modificar todos los estamentos de la base, absolutamente todos los estamentos y de fútbol modesto, absolutamente todos son perjudicados. Parece ser que no nos damos cuenta y desde la Liga de Fútbol Profesional sucede, por ejemplo, no se dan cuenta de que la base pues es eso, siendo redundante la base de todo, los cimientos de todo. Si Cazorla no hubiese pasado por el Astur, que era un club modesto, no hubiese llegado a ser profesional. Va a buscar una solución a nivel de exención fiscal o bien presupuestaria, desde el presupuesto, o bien en función a una subvención que se busque para que esos monitores que ahí pasan tantas horas que a lo mejor el club les da unas pelillas para cubrir los gastos mínimamente de autobús. Bueno, pues si de ahí eso los conlleva a que les quiten pues el que tiene una prestación, una prestación o el que tiene una beca de estudios se quiten. Hombre, un poco doloroso. Habría que buscarle una solución y estoy seguro que se lo va a buscar. El fútbol base en la época que yo empiezo tanto de jugador como de entrenador en mi fase inicial era algo que hacíamos por altruismo. Yo no recuerdo en el fútbol base haber cobrado nunca. Es obvio que son otros tiempos y en ese sentido pues yo creo que es positivo que el que se forme y tenga una titulación cobre. Otra cosa muy distinta es que la forma de cobrar sea dejando al margen lo que el resto de la sociedad no puede dejar que es pagar, cotizar y máxima aún y por eso ahí mi parte de entendimiento de la ley cuando lo que encubre ese falso altruismo del trabajo del fútbol base son gente que está cobrando un buen suelo y que en muchos casos son prejubilados o jubilados de una actividad profesional donde están cobrando una jubilación importante que añadido a ese otro dinero en B que cobran del fútbol hace que una persona tenga una holgura económica vaya él me parece perfecto pero que cotice no por ello y sobre todo niega la posibilidad de un trabajo que es a un técnico que tenga también su formación que quiera entrar en el fútbol y no puede pues porque estas vacas sagradas un poco del fútbol base no dejen sitio entonces está bien que estén pero está bien que estén regulados Con el reciente título logrado en el campeonato europeo sub-17 la inclusión por primera vez de fútbol femenino en videojuegos y triunfos regionales como el campeonato nacional de selecciones autonómicas conseguido por Asturias el fútbol femenino parece ganar más protagonismo que nunca pero ¿está ya realmente integrado en nuestra sociedad? Hombre pues en nuestro caso sobre todo en el club deportivo FEMEASTUR que es en nuestro caso el principal objetivo del fútbol base es que las niñas se diviertan haciendo deporte y el deporte que les gusta que en el caso del fútbol para las niñas es bastante difícil lo tienen quizás pueda ser hasta un trauma infantil porque yo cuando era una niña jugaba al fútbol con mis amigos en la calle en un programa que había enfrente de mi casa nos pasábamos las tardes las tardes enteras jugando al fútbol pero luego el caso es que llegaba los fines de semana y mis amigos se iban a jugar al fútbol yo no podía yo no podía jugar al fútbol porque era una chica entonces bueno desde que empecé a tener la oportunidad ya con 17-18 años de empezar a jugar al fútbol federado en Oviedo pues siempre tuve ese gusanillo esa piquilla de alguna manera de fomentar el fútbol femenino para las chicas y bueno después de tantos años casi más de 30 años en la brecha de este proyecto aquí estamos con las niñas en el FEMIASTUR pues desde los 6 años tenemos a las niñas formándose ya fútbol base y luego el primer equipo en categoría nacional ya hay momentos para todo hay momentos de frustración hay momentos de alegría pero el rendimiento en general es merece la pena porque ves ves un sueño cumplido a la larga lo ves aquí está me entiendes la escuela de fútbol que es lo que se lo que pretendíamos vaya es todavía un deporte mayoritariamente masculino y y al año 2015 que estamos es todavía es todavía machista es un deporte todavía machista mal que nos pese la palabra que suene fea es un deporte machista hoy en día todavía hay muchas niñas que lo tienen muy difícil para jugar al fútbol dentro de sus propias familias tristemente la mayor parte de las veces es la madre la que no le deja jugar al fútbol por ese miedo a que la niña no sea lo suficientemente femenina que requiere la sociedad que sean las las niñas y las mujeres es una pena son los miedos y y ahí estamos luchando para que para que se vea que no que una niña que juega al fútbol no deja de ser una niña lo principal que tienen que ser son personas lo peor es cuando se crean intereses por encima de lo que es el propio juego del fútbol porque la esencia del fútbol es que es un juego el fútbol nació como un juego y yo creo que el juego los juegos están para divertirse entonces cuando hay otro tipo de intereses que son por encima del juego de que se diviertan haciendo deporte o de que cojan un hábito sano y demás es cuando empiezan a encontrarse cosas que no son nada positivas para el niño o para el deporte en sí el fútbol femenino ha cambiado muy poquito muy poquito la verdad va muy lento no ha cambiado todo lo que tiene que cambiar creo que que si se hubiera apoyado un poquito más y si hubiera mira y más que apoyar si se hubiera permitido un poquito más estoy segura estoy segura que el fútbol femenino estaría tendría tendría muchas más más chicas desde el FEMIASTUR aparte de un proyecto deportivo tenemos también un proyecto social y dentro de ese proyecto social está el normalizar un poquito la situación en el momento que se creen las categorías bases femeninas en el momento que las niñas compitan contra niñas porque ahora las niñas están compitiendo en fútbol mixto contra niños pero en el momento que las niñas compitan contra niñas y que no se vea tan raro que una niña juegue al fútbol queremos que vamos a contribuir a normalizar un poco más la situación y eso va a contribuir evidentemente a que las licencias crezcan hoy por hoy la federación ya se está dando cuenta se está dando cuenta que sin haberlo apoyado incluso en muchas ocasiones sin haberlo permitido que las niñas jugaran al fútbol las licencias de fútbol femenino están creciendo de una manera que ni ellos mismos esperaban las licencias de fútbol masculino están estancadas ya no crecen en cambio las del femenino como te comentaba antes sin haberlo apoyado y sin haberlo permitido en muchos casos están creciendo claro evidentemente cuando estamos hablando de un incremento de los ingresos económicos entonces es cuando ya la cosa puede cambiar y puede empezar a apoyarse el intento de las familias de motivar a los niños a ganar el partido incentivándolos con el mira que si pierdes en contra de las niñas el niño viene con una motivación especial y parece que que se va a jugar la final del campeonato de Europa como pierdan contra las niñas las niñas están demostrando que pueden jugar al fútbol igual o mejor o en algunos casos peor que los niños hasta los 11 años no hay diferencia hay chavales de 6, 7, 8 y 9 años y ya los intentan competir como si fuese primera división y yo creo que es una gran equivocación yo creo que a los chavales lo que hay que dejar es disfrutar y lo que menos importa son los resultados para eso pues los que tenemos alguna responsabilidad como digo tenemos que preocuparnos de que el niño aprenda basándose siempre en el juego y en pasárselo bien pero dejarnos que ellos desarrollen lo que tienen en su mente porque yo he visto voy a veces a ver partidos y tal a mi me da pena que que están son chavales de 8 años y nos están diciendo marca este marca al otro el padre del portero se pone detrás de la portería sal no salgas es poner nervioso al chaval no desarrolla él lo que tiene en la mente o bajo él bajo su punto de vista debería de salir hay que dejarlo y que se equivoque es que se tiene que equivocar se equivoca Messi se equivoca Ronaldo como se van a equivocar los chavales que están empezando lo primero que tenemos que hacer los entrenadores es intentar que nuestros jugadores aprendan luego habrá diferentes niveles de exigencia en la competición y ahí sí que deberíamos marcar cuál es la línea para un grupo para otro jugar todos de ocho años para abajo deberían jugar todos en los partidos que disfruten que aprenda con los entrenadores que tiene con el entrenador que tiene que le obedezcan todo que disfrute que no sólo juegue bien al fútbol sino que tenga respeto por el rival respeto por sus compañeros que sea educado y que estudie que también es muy importante yo creo que es la etapa más bonita que puede tener una persona en cuanto a relación con compañeros son amistades que son para toda la vida los críos pequeños los que tienen es que estar todo el día con el balón todo el día con el balón del tiempo que dedican al entrenamiento yo diría que el 100 o el 95% del tiempo tiene que ser con balón lo que son controles y pases lo que son la forma de de a la hora de ubicarte cuando llega el balón de cómo atacar el balón de cómo golpear todo eso que hay que corregir tanto te debe de llevar el 90% del entrenamiento competir son a partir de otras edades pero hasta alevines balón 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 y correciones sin parar yo creo que la competición si hablamos de formar a niños hay que incorporarla porque la vida es competición es decir el ser humano desde que está en este planeta está compitiendo contra los elementos de la naturaleza contra otros animales y yo creo que en esta sociedad en la que vivimos claro que hemos llevado ese grado de la competitividad a extremos inhumanos pero que es un componente de supervivencia con lo cual el fútbol lo que te tiene que servir es como una herramienta de enseñanza de ese valor como de otros tantos ahora cuando eso que es un valor se convierte en único objetivo obviamente te deja de disfrutar te deja de poder disfrutar de un juego como es el fútbol te cambia los valores que tienes que manejar en un deporte como este y también como ser humano y explicándoles que los niños que no solamente es ganar por ganar para subir una categoría o para mantener una categoría sino de que hay otros valores y hay otras maneras de hacer deporte de mejorar en muchas cosas y que en la vida todo es una superación y curiosamente los orígenes los orígenes del fútbol no nacieron en sintético ni en la mejor de las mejores esto no empezó en división de honor esto empezó abajo del todo y eso también son valores y la verdad es que los niños cuando pasan de estas categorías a otras lo valoran bastante más y yo creo que algo dentro les queda y se les forja yo lo que intento es que desde pequeños mi idea con el coaching con la experiencia que tengo es que se empiecen a dar cuenta de todo esto que si es importante si es importante el participar competir ganar es muy bonito pero el fútbol se compone de otras cosas también y para saber ganar hay que saber perder también con 9, 10, 11, 12 años si un chico se queda sin jugar un partido por llegar tarde por falta de actitud incluso por falta de cualidades no creo que sea grave y eso forma parte del aprendizaje incluso para la vida que entiendan que no solamente uno es importante jugando 90 minutos que puede ser muy importante sin falta de jugar siempre 90 minutos bueno nosotros como club siempre apostamos por la integración sobre todo de la gente necesitada y del extranjero de hecho nosotros aquí tuvimos mucha gente de Senegal y de otros países a los cuales les ayudamos incluso para hacer los papeles y para integrarse luego hicimos una escuela de fútbol en Senegal de niños a la cual fui yo con un directivo llevamos ropa balones de todo para ayudarles un poco porque allí la verdad están muy necesitados y todos los años procuramos hacer también algo cuando para ayudar a alguien por ejemplo cuando pasó lo del tsunami en Japón hicimos un torneo aquí de varios días y todo lo que se sacó pues se les mandó para una escuela de fútbol de allí de Japón y vamos queremos que igual que lo hacemos en el fútbol también hay gente muy solidaria fuera del fútbol y nosotros como integrantes del fútbol pues lo queremos hacer para aportar algo me llamo Iván Mar tengo nueve años y de mayor quiero jugar en primera división y me gustaría ser futbolista si de mayor quiero ser futbolista ¿qué quieres ser mayor? futbolista a un niño que quiera ser futbolista le hay que decir que lo más probable es que no salga futbolista por lo menos la idea que tiene de ver a los que ve por la televisión el jugador nace con unas cualidades no se hace nace se nace lo que pasa es que después de nacer con esas cualidades hay algunos que las abandonan y hay otros que continúan con esa ilusión y entonces ahí es donde hay que empezar a tener en cuenta a ese chaval al que tiene unas cualidades que le notas que es a lo mejor superior a otros que tiene mucha afición pero que no nacen con esas cualidades si no me equivoco aproximadamente de 16.000 fichas profesionales que podemos hacer a temas de futbolístico con niños solamente uno va a llegar a profesional por lo tanto con los 15.999 restantes hay que explicarles que sí que el fútbol es muy bonito que hay que hacer deporte pero que el fútbol tiene que servir para cambiar cosas que yo creo que son súper necesarias ahora mismo y que mejor que el fútbol respecto de un niño que tuviese la ilusión de ser futbolista o que pensase ser futbolista yo la ilusión jamás se la quitaría hay que tener la ilusión por ser el mejor en todo lo que hagas en la vida es la mejor forma de medrar ahora bien le reconduciría tanto a él como a su entorno a que se divirtiese a que se divirtiese en cada momento haciendo lo que más le gusta con pasión con criterio con rigor respetando y disfrutando de cada momento disfrutando de cuando te toca jugar disfrutando de cuando te toca sentarte en el banquillo con los compañeros disfrutando de cuando estás lesionado porque también es una forma de medrar de crecer disfrutando de cada momento incluso de los malos porque en ellos también se aprende quizás más que en los buenos a sus padres es exactamente igual les enfocaría no a ser resultadistas no a buscar o a meterle en cierto modo presión al chico porque mejore porque es el mejor etcétera sino a que al final o al final del camino se llega después de haberlo recorrido entero y en ese proceso yo creo que sí que está toda esa parte formativa de respeto que hablamos anteriormente que creo que es mucho más divertida que ser una estrella así si todos los futbolistas tienen el objetivo de jugar en primera división no habría equipos de preferencia de primera regional de tercera y son necesarios todos tienen que seguir con sus ilusiones con sus sueños y nunca pues cortar ningún tipo de iniciativa o de o de sueño que pueda tener cualquier cualquier niño paciencia constancia no dejar los estudios a un lado porque eso implica también que el niño va a desarrollar su capacidad intelectual en todos los sentidos y le va a hacer pues comprender mucho más fácil todas las cuestiones de fundamentos de juego y demás y las ilusiones irán llegando poco a poco si es que el futuro pues está de su parte bueno pues lo que le digo todos los días aquí en el campus que estamos todo el verano en Llanes le digo lo mismo que lo pasen bien que disfruten que lo importante no es ser futbolista a estas edades sino disfrutar del balón ir mejorando poco a poco sobre todo la mejora del niño creo que es muy importante porque es un estímulo para ellos es fundamental y sobre todo que disfruten del balón porque al final los años pasan muy rápidos y luego en la etapa esta de niños creo que es súper importante para la formación deportiva de los peques que tenga calma que le guste que le tiene que gustar los entrenamientos que tiene que que sufrir que si va al fútbol ver y que se fije en los futbolistas lo que puedan hacer y sobre todo que sea buena persona que haga caso a todo de que le diga el entrenador y que así teniendo esa ilusión que tienen todos los pequeños pues que se puede llegar lejos le diría que entrenase que se fijasen los grandes profesionales que para llegar al lugar en el que están ahora mismo pues tuvieron que ser buenos deportistas entrenar bien descansar y que no olvides en el estudio ¿Qué es el fútbol de Fútbol Base es que hay gente lo que te decía antes que no lo entiende como una formación lo entiende con que su hijo su figura y todas esas cosas entonces yo rogaría un poquicín a los padres que nos dejaran a los clubes trabajar tranquilamente tanto a los directivos como coordinadores como entrenadores y que se dedicara a ayudar a formar a su chiquillo en la base pero bueno sí que muchas veces los padres o incluso el fútbol profesional y lo que ven en la televisión es influir negativamente en esos aspectos algunos ya empiezan a ver demasiado que están Ronaldo o Messi y sí que se dejan influir por cosas negativas en ese sentido pues lo peor posiblemente los padres posiblemente los padres que creen que tienen fenómenos y no no comprenden lo que lo que se está haciendo con los guajos algunos padres que son entrenadores filósofos preparadores físicos árbitros y de todo tienen un papel maravilloso o sea saben de todo más que nadie y esos cuanto más alejados estén la verdad que mejor por lo menos que no estén allí todo el día dando su opinión que la mayoría de veces es equivocada cada uno en su papel uno entrenador si yo soy entrenador pues intentaré no me meter en el papel de un fisio y el fisio no se intentará meter en el mío y no me intentaré meter en el del presidente y cada uno en su parcela si hay los padres una parte importante generan demasiado mal ambiente en ocasiones con comentarios a todo tipo porque como dije ahora mismo saben de todo yo creo que lo peor es la falta de formación que tenemos la gente que estamos en los banquillos por un lado el poco acceso que hay a la formación y por otro lado lo complicado lo complicado que es que la gente sienta lo importante que es formarse para formar no cualquiera vale para ser entrenador y la realidad es que en Asturias el 97% de la gente que está con el fútbol a la base no tiene ninguna formación y eso es muy complicado los consejos que vienen de fuera creo que a los niños les repercuten mucho pero eso siempre va a haber siempre va a haber un padre un tío un familiar que le indica al niño cómo tiene que jugar y el niño pues como niños que son le haga más caso al padre que al entrenador pero creo que son cosas que van a pasar toda la vida y que no tenemos tampoco mucho arreglo tiene para ello personalmente la distribución de las instalaciones y luego la educación de los padres en el comportamiento respecto a sus hijos me parece tendencial pero bueno claro a un señor de 40 años ¿qué le vamos a decir? yo voy a decir a la niña de 10 años que bueno que no hace falta insultar al árbitro que no merece la pena pero por Dios a un padre ¿qué le vas a decir? pero educación principalmente educación de base por eso digo que tienen que tener muy buenos profesores y tratarlos con cariño porque yo voy a veces para libros y me da pena los gritos que les pegan y si hacen una jugada mal incluso los cogen y los sacan del campo yo creo que para mí eso es un pecado mortal yo creo que hay que tratarlos con cariño y enseñarles es una educación y que en estos años no se les da esa educación desde la base pues estamos creando un mundo del fútbol que no es el verdadero o no es el que queremos porque es un deporte para pasarlo bien y ser no sé tener una educación que yo creo que últimamente la estamos perdiendo la estamos perdiendo la educación el sentido común es lo que hay que emplear en el fútbol que yo creo que nos está faltando últimamente pues lo peor del fútbol yo creo que es también va implícito en la educación deportiva creo que ahí tenemos que que dar también un salto en cuanto a que estos críos aparte de que los podamos aprender la medida de lo posible a tener una una formación mínima en todos los aspectos técnicos tácticos de fundamentos de juego básicamente creo que tenemos mucho que mejorar en cuanto a unas pautas de eso de educación deportiva de sabernos comportar importantes creo que es en lo que tenemos que dar un pequeño salto de calidad todavía pongo un ejemplo en el Sporting a ver normalmente al Sporting va pues la mayoría de los chavales lo mejor que hay que pueda haber por todo Gijón pero a mí no me vale no me vale así pasa después que hay chavales que se quedan a mí no me vale ganar 10-0 ni 12-0 yo lo que quiero es que si yo tengo a ver si yo tengo 10 chavales buenos ¿por qué voy a fichar de allí de allí y traerlos para qué para qué déjalos que sigan allí esos chavales los tienes que entre ojo para que el día de mañana si van saliendo que los puedas traer pero déjalos que compitan ¿cómo es la manera de competir? la manera de competir no es ganando 10-0 ni 12-0 es ganando 2-1 e incluso que pierdas algún partido para que sepan lo que es la lucha ahora cuando sales con un equipo como el Sporting Alevín o el Sporting y ganan 20-0 eso no es competir competir es cuando te cuesta trabajo sacrificio ganas 1-0 2-1 pierdes 2-0 empatas a 2 eso es competir cuando un crío pues en un momento terminado tiene un poco de destaca sobre los demás ese es el problema fundamental mucha gente empieza a conocer el fútbol cuando su hijo empieza a jugar y demás entonces bueno siempre hay aquellos que se aprovechen de esas circunstancias y verdaderamente yo creo que hay mucha desorientación en cuanto a ese aspecto con lo cual yo creo que luego al final ya se embarulla todo y no lo encauzamos como debería de encauzarse cara a lo que en un principio te decía formación y desarrollo yo pues el fútbol era todo era todo en mi vida era la ilusión de yo tengo fotos ya desde los 16 meses bueno también lo puede tener cualquiera una foto porque a todos cuando empezamos a andar a todos nos gusta correr tras un balón pero bueno ya vestido de rojo y blanco además porque mi padre jugaba aquí en la calzada y entonces él jugaba de portero pero bueno pues me llevaba ropa y la calzada me parece o el calzado pelayo pues vestiendo de rojo y blanco también entonces por eso yo tuve esa camiseta y mi madre pues me la arregló con unos pantalones de lana y tengo esa foto que yo la tengo como en baño desde los 16 meses yo estaba corriendo tras la pelota pero fue toda mi ilusión porque yo pues cosa que yo no recomiendo a los niños pues yo me piraba cuando iba al colegio por ir a jugar a la pelota mal hecho ¿no? me arrepiento ahora pero ahora ya es muy tarde entonces por eso digo también es una cosa que digo a los chavales que empiezan y que están estudiando lo primero son los estudios los estudios están por encima de todo porque hoy día se pueden compaginar estudios con modelos de deporte eso no lo dejéis nunca porque contra más sepáis mejor pero yo era lo mío era que luego fui a trabajar en de tornero un amigo de mi padre y una vez me pilló en la nave pues jugando al fútbol en la nave cuando se lo dijo a mi padre ustedes me matan pero era toda mi vida era obsesión con el fútbol y bueno luego tuve la suerte de poder salir pero si es que yo si no salgo pues no sé pues tengo el el título de soldador a la eléctrica a lo mejor sería un soldador a la eléctrica pero bueno yo creo que la ilusión es lo principal y después eso pues pues trabajar que eso yo creo que el trabajo es como todo más repeticiones mucho mejor las cosas porque en el fútbol son casi todos siempre lo mismo es repetir repetir el delantero que tiene que hacer pues estar delante de la portería y rematar y rematar y rematar porque es no den es su vida yo mi vida era el área era el área era moverse en el área era allí e intentar rematar todo lo que puedas pues son repeticiones en el fútbol repetir 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 preparación física y hacer lo que te mande y nada más ser disciplinado y cuidarse porque el deportista tiene que tener unas horas de descanso determinadas a lo mejor más que otra persona normal de la calle y yo creo que el sacrificio tampoco es tanto no es tanto sacrificio como a veces se dice bendito sacrificio sea el deportista yo como le digo muchas veces a mis amigos yo diría gracias a Dios todas las mañanas cuando me levanto por poder disfrutar de esta profesión cuando pasé la edad juvenil y pasé del Beriña a la Encidesa en segunda B pues en aquella época hablamos del año 78 pues un chaval de la Camocha pues como se suele decir más aldeano que el de Samapoles pero llegas ahí al vestuario y te das cuenta de que dices tú ¿cómo viste esta gente? hay un nivel distinto porque en juveniles todos tienes o 16 o 17 o 18 pero en el fútbol ya senior puedes tener 17 años como tenía yo y alguno de 33 y entonces ahí te das cuenta y dices tú vaya ropa que traigo yo y entonces te tienes que poner las pilas o en fin te das cuenta la inmensa diferencia que hay de pasar de juvenil a fútbol profesional anécdota de compañeros que te arman cada trastada en el vestuario brutal de que la ropa vaya para la ducha que no encuentre los calzoncillos que en fin tú que también juegas hasta el fútbol sabes de qué te estoy hablando bueno los inicios como futbolista en mareo lo recuerdo de una manera vamos súper emotiva hermosa me acuerdo cuando mi abuelo me subía en la 600 con 11 años entrar en mareo para mí significó de aquella pues bueno una ilusión increíble desde pequeñín siempre siempre tengo fotos con un balón en los pies y lo más emotivo que siempre era bueno ver a tu gente cuando te esperaba a la salida del campo la familia tu mujer tus padres había muchas veces que había mucha gente esperándote y otras veces no había nadie en el DEVA como te decía antes y en estos equipos maestros creo que ocurre lo mismo cada vez que hay una victoria un triunfo incluso un ascenso o un tal yo siempre hablo meternos en promoción porque que lo considero más importante de que el ascenso en sí mismo porque sabes que una generación luego se acaba y la siguiente pierdes muchos pero bueno hay una de las anécdotas que más me chocó es que cada vez que ganaba el DEVA en el equipo contrario cesaban al entrenador joder ¿qué es esto? hubo anécdotas hay muchas las hay buenas y las hay malas también hubo algunas malas nosotros aquí en el Llano 2000 por desgracia perdimos un jugador con 15 años que se nos mató viniendo a entrenar en un accidente y eso bueno tenemos una placa dedicada ahí y eso es un mal recuerdo porque es lo peor lo que te puede pasar y buenos recuerdos pues sí hubo jugadores que llegaron a primera división y encima pues son bastante agradecidos cuando te ven te saludan te comentan y eso que que un jugador salga habiendo estado contigo en fase de formación pues es un gran orgullo me acuerdo por ejemplo en el patatal donde teníamos en Cangas de Narcea la escuela cuando llovía se convertía en un patatal pues ir con Kini que fue un poco también quien nos dio un poco la cara amable de aquella iniciativa inicial del Sporting y que la gente se enganchase por el nombre de Kini y Kini pues me acompañó intentaba llevar siempre algún referente del Sporting a las escuelas pues de vez en cuando y me acompañó un viaje a Cangas de Narcea donde con sus zapatos su traje se empeñó en jugar con los niños en aquel barrizal en meter un gol con un equipo en cambiarse de equipo ahí estuvimos esperando hasta que metió gol en otro para que empatasen que es su ideal que los equipos empaten cuando son niños me acuerdo luego que con todo el barro que iba encima cuando paramos en un bar de carretera a tomar algo pues me decía que le contase a los paisanos del lugar del bar los goles que había metido pero cuando fuese un niño y con todo el barro encima cuando me llamaron a la selección fui a una olimpiada la olimpiada de Montreal en el 76 fui a la Eurocopa del 80 a Italia y después pues tuve la mala suerte de perder el Mundial de España en el 82 habíamos ido a una gira en el 81 por toda Sudamérica y tuve tuve una lesión rompí los ligamentos y en esa temporada me operaron y ya no pude ir al Mundial de España había veces que jugábamos en campos no de arena sino de piedra de grijo no la mayoría de veces pero en ocasiones sí y ya cuando hablamos de de los que son de mi edad lo recordarán el campo de la fontanía que era del Sporting te llegaba el barro hasta el tobillo no un poco más arriba de partidos en los que después de acabar llenos de barro teníamos que ir al río porque se había cortado el agua por lo que fuera entonces si todo esto se lo cuentas ahora a los chavales pues va creen que estabas loco yo en el río de la Coría cuando jugábamos en el campo de los soldados pues me bañé un montón de veces en pleno invierno entonces imagínate si ahora mandamos a los críos a bañarse al río porque no hay agua tenemos una revuelta de padres y de críos y de todo hace años uno de los chicos que estaba en mi equipo bueno no se le daba bien no se le daba especialmente bien y bueno decidió con 10 años dejar el fútbol fútbol sala aquella y años después me lo encontré por la calle y hombre que tal como te va la vida bien bien ah el fútbol lo dejé ¿qué haces ahora? bueno pues ahora estoy en la selección de baloncesto asturiana realmente ese chico probó con el fútbol sala no se le daba bien y ahora pues forma parte de la selección asturiana es de los mejores de baloncesto de cadete los que están aquí ya desde pequeños y tal vas conociéndolos y a todos un poco y ya hay algunos que quieren rirse de ti otros que los chavales que te encuentren por la calle que tú no te encuentres de ellos porque pasan datos por aquí y que te saludan y que te llevan eso es lo que te motiva y lo que te hace seguir hombre yo creo que se tiene que solucionar que el fútbol base de calo que tiene futuro es que tiene que ser el futuro según están los clubes y los problemas económicos que hay tiene que ser el futuro la cantera es lo que más se tiene que trabajar porque los clubes ahora excepto los grandes pocos pueden hacer traspasos o fichar futbolistas o sea que tiene que ser el futuro sí o sí no sé si lo tiene pero lo tiene que tener porque si no hay fútbol base el fútbol de arriba se acaba no hay otra esto es como como en fin para tener un coche si no tiene ruedas no va a funcionar por muy potente que tenga el motor para que haya gente que llega a niveles de primera de segunda división a fútbol profesional tiene que haber fútbol base eso es tan tan claro como como que no admite ningún tipo de discusión entonces el fútbol base tiene que existir sí o sí que puede generar más ingresos yo creo que también esperemos que sí esperemos que los que los clubes grandes se den cuenta de que si no hay fútbol base no hay fútbol y que sí que se den cuenta de que tienen que apoyar y que tienen que mejorar las instalaciones y que tienen que cooperar con los que estamos aquí desinteresadamente solamente hay dos equipos grandes como son Madrid y Barcelona que pueden traer ficharios de fuera los demás equipos tenemos que sobre todo hablo por el esporte tenemos que mantenernos en la cantera y la única manera de mantenerlo en la cantera es cuidar el fútbol de abajo de ya desde pequeño los chavales sacándolos y saliendo si se reglamenta bien la distribución de las instalaciones la formación de los técnicos la formación de la gente en general claro que sí además es fundamental es fundamental el fútbol base como está constituido hoy en día pues igual no no lo sé pero a mí no me importa eso me importa que el fútbol tenga base y la base del fútbol va a ser siempre el deseo de un niño de dormir a una pelota siempre adaptaremos los cuadros chiflados lo que tenía antes para seguir en ello y ayudando y los padres lo que quieren es que sus hijos aparte de lo escolar hagan una actividad deportiva y por suerte pues gracias pues el fútbol es el número uno entonces todo el mundo quiere jugar al fútbol y lo que sería lamentable es que dejaran de jugar para estar en la calle tirados si el deporte va a desaparecer yo creo que sería un caos a nivel nacional o sea ya no hay cosa de un club o de dos que desaparecen no sería un caos a otro nivel ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video